¡Hola chicas y chicas! Soy Roby y aquí estoy de nuevo con todos vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Skywars Estamos en Robyverse Server, no premium que tenéis ahí abajo en la descripción Y en el día de hoy chicos vamos a continuar con la pequeña review de los mapas nuevos que tiene el servidor en su última versión Vamos a jugar unas partiditas en uno de los nuevos mapas Y tengo que adelantaros chicos que estamos preparando 3 nuevos mapas La verdad es que no me va a dar tiempo a terminar con la review de los mapas anteriores Pero chicos, para apoyar esa construcción de los mapas que la gente se lo está currando un montonazo Chicos, de verdad que se tardan muchas horas en hacer mapas de Skywars Vamos a votar este vídeo a ver si conseguimos superar los 800 me gustas Ya no solo por el vídeo sino por ellos, de acuerdo a que se curran todos y cada uno de los mapas Así que por ellos a ver si superamos esos 800 me gustas Así que una vez dicho eso, vámonos para allá Vale chicos, pues estamos en Frozen Blocks Un mapa absolutamente congelado chicos En el que han tocado cofres OP Vale, mucho cuidado porque han tocado cofres OP Ojito con la gente porque van a venir a por mí rápidamente Y bueno chicos, antes de nada chicos lo que quiero pedirles perdón Es por la acústica mala malísima que tengo ahora mismo en la casa Porque como estaréis viendo, como estaréis escuchando, al menos es lo que yo estoy escuchando No toco cofres OP, pensé que ya no toco cofres OP Vale, no han tocado cofres OP Vale, venga Chicos, insisto Perdón por la acústica porque ya digo que es bastante malilla Bastante, bastante tirando a mucho Porque muchos sabréis que estoy de mudanza Y bueno, esto lo diréis en el largo del vídeo Vale, en el caso de que os toque una isla Uy, chaval Este creo que Steam me parece Creo que lleva ya bastante tiempo haciéndome Steam Vale, sí Steam En el caso de que abajo os toque una isla con esto Con esta alfombrita Tenéis premio chicos, tendréis premio De hecho, lo voy a picar para hacerme la armadura Fijaos que bonito Madre mía, que preciosidad Creo que hay más, creo que había más Ahora no estoy seguro Vale, no Vale, no Vale, no Que pensé que había más de uno Venga, perfecto Suficiente con este Que me lo voy a utilizar Para hacerme un poquito más de armadura Vale, perfecto Necesito los pantalones Me faltan pantalones Bien, bien, bien Me faltan pantalones Tengo aquí dos Vale, perfecto Nos vamos ya para allá Vamos a ir al centro Porque hay un montón de cosas súper chulas en el centro Ya lo veréis Vamos, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Vale, esto está todo lleno de hielo Vale, por, bueno Menos eso O sea, esto no Esto demás sí Es hielo Por lo tanto, pues nos deslizamos Vale, vamos a ir para acá Uh, chaval Menos mal Estoy justo Estoy justo en la naricilla del pingüino Justo en la naricilla del pingüino Casi me quedo Me quedo ahí pillado, eh Casi, casi Vale, venga Perfecto Como estáis viendo Son pingüinitos Por toda esta parte Y esto está lleno de cofres, vale Hay un montón de cofres Vale, esto me viene bien Porque lo necesito Cógelo Ahí estamos, perfecto Esto está lleno de bloques de oro Vale, pero fijaos que Creo que hay placas de presión No estoy seguro Pero creo que son placas de presión Así que no me fiaría mucho De eso, vale No me fiaría mucho No tengo, no tengo, no tengo No tengo arco, no tengo arco, tío Vamos a ver Aquí también hay cofres, vale Flechas, flechas, vale Me pongo el arco rápidamente por aquí Vale, 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 vale Aquí había gente haciendo puente, tío Mira, 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 mira Vale, no lo va a hacer No sé si lo va a hacer Venga, voy a ir vigilando por aquí Mira, aquí hay uno, aquí hay uno Uno que va a pillar, uno que va a pillar Uno que pilla Uno que pilla Hasta luego, majo Uno menos, perfecto Venga Este, este, este Uy, no, esto no, por Dios Esto no Vale Uf, chabala Vale, voy a rapeñar, voy a rapeñar A ver si llego, a ver si llego, a ver si llego Ahí estamos Ahí estamos, ahí está, buenísima Bien, bien, Tigi Venga, ¿quién falta? ¿quién falta? ¿quién falta? Por allí no falta nadie, nos quedan cinco Que casi pillo yo ahí, eh A ver, a ver, a ver, a ver No, aquí no hay nadie, eh Vamos a hacer el puente Vamos a hacer puente por aquí Comemos un poquico y hacemos un poquito Vamos a hacer puente, chicos Bueno, como digo, insisto La acústica tiene que estar siendo mala, no lo siguiente Porque, o sea, me estoy yendo el eco Así que, de verdad, perdonad, chicos Porque siempre para los vídeos es muy importante la acústica Y la verdad que debe estar siendo bastante, bastante, bastante mala Así que, de verdad, muchísimos, muchísimos perdones ¿Dónde están los que faltan, tío? ¿Dónde están? Me da una pereza hacer todo el puentaco Así que voy a ir con esto Vale, no solo tengo el kit Vamos, perfecto Venga, 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 venga Quedan cinco, eh ¿En el cilón se lo están? ¿Están en el centro? ¿Dónde están? ¿Dónde estáis, tío? A ver, otro acá ¡Uf! ¿Imaginas que me lanzo eso y me voy a...? ¿Se veía gente aquí arriba? A ver, a ver, a ver No, no, aquí no hay nadie A ver, voy a subir No, no, aquí no hay nadie Vale, no Creo que no Vale, perfecto ¿Estáis viendo que están llenos de cositas? Esto es súper chulo Voy a ir para el centro, tío No sé si están en el centro A ver, a ver, a ver Que te caes, que te mueres Que te mueres Vamos, que te mueres, vamos, que un poquito más Un golpecito más No le mates tú, quiero matarle yo Vale, ¿a quién le va a matar? Oye, estaba muerto Vale, perfecto, uno menos Nos queda uno No, nos quedan dos, pero está la gente, tío Bueno, al menos estáis viendo todo el mapa, chicos Estáis viendo cuáles son los pros y los contras de este mapa Para mí, el principal contra Por el caso de que no suelo botar este mapa O vamos, las razones por las que no a veces Votos de mapa, es porque patina demasiado Y es difícil correr, ¿vale? Una cosa me fastidia bastante el... ¡Oh, flechas! ¡Oh, flechas, flechas, flechas! Una cosa que me fastidia bastante Minecraft, el no poder correr Me fastidia muchísimo, tío Vamos, por aquí, vamos, por aquí Perdón, también estoy absorbiendo un poquito los bocos Porque estoy aquí, aquí, otra, que otro Estoy bastante malo, ¿vale? Se ha llevado bastante unos cuantos días malo De todo un poco, o sea, ¿qué me pasa a mí? Me pasa unas cosas Vale, están aquí los dos Vale, están aquí los dos Vale, están aquí los dos Ese ya murió Este ya murió también ¡Oh, chaval! Vale Vamos para allá ¡Oh, chaval! Que me mata a mí Vale, no tiene armadura completa Tengo yo bastante más armadura que él Así que me voy a comer esto ¡Ostras, está jugando mucho, tío! Se lo está jugando mucho Se lo ha jugado un montón, chaval Vale, vamos para allá ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Hola, compañero! ¡Que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí, que estoy aquí! ¡Tiro, tiro, tiro, tiro! ¡Pilla, chaval! ¡Pilla, pilla, pilla! ¡Oh, chaval, sí que pilla! Compañero Eres el último, tío Eres el último, tío ¡Eres el último, compañero! ¡Pilla! 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 ¡Vamos! Se suicida Bueno pues nada chicos Buenisima, pues nada Espero que os guste este mapa chicos La verdad que a mi me encanta Porque esta super 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 currado el tema de los El tema de los pingüines Es una autentica pasada, vamos a poner aquí GG, así que Que me caigo, que me caigo, que me caigo, no quiero echarme otra partida Espero que os haya gustado chicos el vídeo Que lo apoyéis con vuestro me gusta, sobre todo por la gente Que hace posible todos estos mapas Así que chicos Un abrazo a todos, muchísimas gracias por estar ahí día tras día De verdad estoy orgullosísimo De vosotros, se os quiere un montonazo Y nos vemos En los siguientes vídeos, adiós